amigos buenas tardes como le va a ver en terrón colorado maletín que usted quiera creándoles contenido toto adidas un gran amigo nai puma se les trae el diseño y él se los fabrica esto me preparaba el mío un abrazo de roncho colorado panadería las quintas del oeste ustedes necesitan no les dé miedo venir más de la fama más es que tenemos la fama del estigma de que el barrio es demasiado peligroso pero aquí hay gente buena gente trabajadora este es el negocio de willy willy quijano maletines willy quijano acuérdese en creando contenidos y usted necesita limitaciones de muy buenos maletines y todas las marcas negocios que no se conocen mucho en cali pero ya saben maletines hasta europa eeuu bienvenidos ya saben qué bonito es este venga y si te la venía quinta oeste regalme una tarjetita wey aquí le regalan bananitas qué bonita las tarjetas esto es exactamente avenida quinta oeste 22 24 avenida quinta oeste 22 24 22 24 un abrazo para todos que los bendiga estamos en el barrio 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 vamos a regresar Gracias.